Bueno, aquí estamos con una nueva propuesta con los protagonistas del Erdor para Japó Argentina. Los conozco a todos, un montón de obras de teatro porque Japó Argentina difunde el teatro y muchísimos, ya nos conocemos un montón. Los vi en pieza plástica, chicos. Primero los tengo que felicitar por esa obra que fue una... bueno, Valenina no estaba, pero el resto sí, realmente fue una maravilla. No sé si leyeron la crítica de Japó. Fue realmente una obra que nos marcó, nos encantó. Y bueno, después te dimos en Juegos de Amor y de Guerra. Yo vuelvo para atrás porque aprovecho el momento para felicitarlos. Un raconto. Un currículum para... Aprovechamos para invitar a la gente porque ya que hicieron cosas tan buenas, el Erdor supongo que... yo ya tengo calor, ¿no? O sea que creo que... ¿Qué tal, al camino para que no? Yo creo que esto va a ser, va a haber que hablar. Así que díganme de qué va el Erdor. El director, por lo menos, un poquito que cuente. Bueno, bueno, el Erdor es eso, es el... El deseo. Es el Erdor. Es una familia, madre, padre, hijo adolescente, despertar sexual, momento de definición. Este matrimonio un tanto estancado, pero también detonado y explotado. Mucha verborragia, pero poco contenido, ninguno se anima a hablar de lo que realmente les pasa. Y la espera, y luego llegada, de este primo... Que viene a hacer lío. Del Paraná, que viene un poco a despertar todo esto que está oculto. Esto que está ardiendo por dentro de definiciones, de deseos, de lo que no se encausa. Siempre desde el humor que permite la comedia y desde el trabajo emocional y dramático, en donde nuestra propuesta es eso, es un entretenimiento que además de las carcajadas te va a dar la posibilidad de emocionarte y reflexionar. Vamos a contar que están en el Teatro Auditorium, que debuta en el 5 de enero. ¿Y cómo llegó cada uno a la obra? Bueno, una convocatoria del Teatro Auditorium y Cultura de la Provincia. Autor argentino. Alfredo Scajolani. Nuestro autor. Bueno, me convocaron para dirigirla. Convoqué acá a los compañeros. Y después el director se le ocurrió que estaría bueno llamar a Luciano Cácer. Lo que estuve también. Entonces, bueno, ahí... ¡Qué bueno! Dio vueltas, dio vueltas. Pero bueno, ellos dos se pusieron de acuerdo. Luciano Cáceres director y Luciano Cáceres actor. Llegaron ahí a un buen acuerdo entre ellos. Y bueno, el quilombo lo tienen ellos. Claro, pero ¿cómo es como director? Nunca sabés cuando te mira como actor o como director. Vos podés decir que ya lo tuviste como director. ¿Cómo es como director? Sí, venimos a hacer pieza plástica también. Tenés que hablar bien. Es que hablo bien y sinceramente, porque me encanta como dirige Luciano, creo que es un director con una mirada muy actual y viva del teatro y muy preciso y muy intenso para dirigir. Y encima siempre agrega dispositivos audiovisuales y escénicos potentes. Así que es un golazo. Si alguna vez no vieron una obra de Luciano, este es el momento para no perdérsela. Algo de calidad de Mar del Plata que no siempre se encuentra. Pura cepa y puro teatro. Y bueno, como venimos comentando también, el espectador de Mar del Plata va a encontrar entretenimiento en esta obra. Es una comedia dramática, se van a divertir, pero también es intensa y tiene dramatismo. Así que bueno, van a poder tener la oportunidad de divertirse y reflexionar también. Y vos, Valentina, como única mujer, ¿cómo estás acá? ¡Chocha! ¡Feliz! No, me encanta. La verdad, yo nunca me había dirigido Luciano. Sí, habíamos trabajado mucho juntos. Yo vi muchas obras de él. Entonces, más o menos, sé en qué código trabaja. No sabía que te tenía tan hasta las chapas. Porque ahí es un ritmo, tenés que subirte a un ritmo súper intenso, pero después se disfruta, después se ven los resultados. Así que feliz. Y es un teatro enorme. Sí, mil personas. O sea, los esperamos a todos. Entradas, entradas muy lindas. Vamos a decir eso también, ¿no? Sí, somos nosotros cuatro, vamos a llevar a algunos amigos. Yo tengo un problemita que tengo los invitados de Luciano. ¡Claro! Bueno, los invitamos a todos. Las entradas van a ser accesibles. Bueno, es una obra que apoya el gobierno de la provincia de la cultura. Entonces, vamos a estar ahí en el auditorium los viernes, sábados y domingos, todo enero y todo febrero. Los esperamos a todos. Las entradas son accesibles. Hay descuentos. Descuentos para jubilados y para estudiantes. Y nosotros vamos a estar volanteando generalmente los jueves. Están los lobos marinos. Están los lobos marinos. Luciano va a estar en un lobo, yo en el otro. Y ahí en el medio van a pasar los chicos dejando un volante. Es molas, todos en volantes. ¡Qué bueno! La gente va a ir seguro. Pero hay escenas de alto voltaje para que la gente se entusiasme. Sí, no sé si hay alto voltaje, pero sí hay desnudos y demás. Y los espectadores están invitados a poder estar desnudos. Se permite, se permite la gente en bola. ¿Qué días van a estar chicos y qué horario? Viernes, sábado y domingo a las 21 los viernes. Y sábados y domingos a las 21.30. Bueno, entonces invitamos a toda la gente que se acerque, por favor, al teatro. Que apoyemos el Teatro Nacional. Que lo necesita y muchos de Chapo, Argentina. Promovemos el teatro siempre. Tenemos talento de sobra. Ya lo ven acá. Así que, bueno, los esperamos, digo yo, porque voy a ir a verlos, por supuesto. A ver estos chicos al ardor, a disfrutar y apoyar el teatro que lo necesita siempre. Así que, bueno, inviten a la gente a que vayan siempre. Yo quería aprovechar también que nos pasaron nuestro currículum y agradecerle a Chapo, en serio, porque están siempre en todos lados, en todas las obras, ahí apoyando. Y sé que lo hacen con mucho amor y con todo remándolo, con muchas ganas. Así que, realmente, Chapo, un lujo para ustedes. Gracias, muchas gracias. Chicos, los invitamos a la alegría en la radio. O sea, con esto que dijiste ya, me encantaría que estén en la radio. Bueno, muchas gracias y toda la merda, como se dice en el ambiente. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.